La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras creó hace 54 años lo que hoy se conoce como la Dirección del Consultorio Jurídico Gratuito, cuya finalidad es la de brindar asistencia legal y gratuita a personas de escasos recursos que enfrentan problemas legales y no pueden pagar un abogado. Además, tiene la atribución de desarrollar profesionales del derecho a nivel académico, científico, humanitario y cultural entre el voluntariado universitario o del nivel superior. Práctica que se complementó con sus conocimientos teóricos adquiridos en las aulas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. A continuación, el informe con Rodolfo Velázquez. Cuando hablamos del consultorio jurídico, es una de las expresiones del vínculo de la universidad con la sociedad. A interponer una demanda de alimentos se presentó Delvia Martínez al juzgado de familia de la Corte Suprema de Justicia. El problema es que mi hija ya tiene 11 años y el papá de mi hija no me ayuda, entonces yo vine a poner la demanda. Cada semana los procuradores del consultorio jurídico gratuito visitan los juzgados de familia, civil y violencia doméstica. En lo de familia presentamos demandas de alimentos, de divorcio, etc. En lo civil, declaratoria de herederos, información a perpetua. Ellos conocen la manera de resolver de los tribunales y su labor material conforme a la legislación. Los usuarios que llegan a solicitar asesoría legal al consultorio desconocen cuáles son los procedimientos. Esto implica que nosotros tenemos que asesorarlos principalmente en hacerles saber cuáles son sus derechos, qué les corresponde en cada caso. La labor de los procuradores es ardua y sacrificada. Es un sacrificio porque por fuerza tenemos que estar movilizándonos entre el consultorio y la corte para realizar el trabajo que brindamos aquí. Nosotros tenemos el propio dinero, ponemos las copias, los emplazamientos, el transporte de la persona. Personas de escasos recursos económicos acuden al consultorio donde se ofrecen mecanismos alternativos de solución. Es decir, que puedan arreglar todas las diferencias que presentan entre ellos de una manera alternativa sin tener que acudir a la justicia de los juzgados. Solo en 2012 se atendieron más de 2.000 casos y en lo que va de este año sobrepasan los 700. Por la continuación un proceso más ágil y no como el idioma económico. Es una dependencia al servicio de los más necesitados. A todas las personas que yo noto como que no tienen capacidad de dinero, de recursos económicos suficientes para pagar un abogado privado, les recomendamos ir al consultorio jurídico gratuito de la universidad porque ahora está muy bien organizado. 18 procuradores con 25 casos cada uno y que por bajo cada uno de ellos cobrara 9.000, 12.000 lempiras por caso, está hablando usted de una bonita suma. Más de 200 casos se atienden cada mes en San Pedro Sula. Los casos de materia criminal que no se pueden tramitar aquí, se los mandamos a instituciones que tenemos procuradores también, mediante convenios con la defensa pública. Aquí laboran unos 40 procuradores. Por eso he venido acá, para que ellos puedan ayudarme en el problema que tenemos. Con el antiguo plan, la práctica jurídica era de nueve meses, hoy dura solo seis meses. Ahora con el nuevo Código Procesal Civil se nos está exigiendo que los mismos juicios sean orales, entonces de esta manera nos practican para que nosotros podamos tener la facilidad de palabras. Ahora todos los procedimientos están siendo orales, tanto en la materia civil como en la materia exclusivamente penal. Psicólogos, trabajadoras sociales, abogados, asesores y directores de juicio son parte de los profesionales que elaboran en el consultorio. Ofrecemos también a las parejas que tienen situaciones de desaveniencias matrimoniales, los invitamos a consejería. Para una atención integral se cuenta con el ludocentro Juega, Ríe y Aprende, donde se protege la dignidad personal de los niños. Se pretende que el niño no esté inmerso en ese conflicto y también que haya un componente de aprendizaje. Que el niño aprenda algo nuevo, que el niño haga una actividad nueva, diferente en ese momento o día o cierto periodo de tiempo en que va a estar con nosotros. Cada caso se atiende de acuerdo al tipo de conflicto. Si es del área laboral, si es del área penal, si es del área de familia, violencia doméstica. El Diplomado de Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales se realiza gracias a alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales. USAID, OEA, Unión Europea, estamos trabajando, lo que es ONU Mujeres, Cooperación Española. Y bueno, estamos con las alianzas internas que son Fiscalía, Colegio de Abogados. Llevar el consultorio jurídico y el Colegio de Abogados de Honduras a las comunidades. Y será Comayagua y Francisco Morazán los primeros lugares donde tendremos un consultorio jurídico y un colegio de abogados móvil. En Comayagua, La Paz, El Paraíso, Intibucá, Choluteca, Valle y Francisco Morazán se desarrolla esta capacitación. Se está implementando un servicio nacional de facilitadores judiciales que trata de contar con líderes comunitarios llamados facilitadores judiciales en cada una de las aldeas. Que se denominan facilitadores precisamente porque facilitan el acceso de la justicia a los sectores más vulnerables del país. Personal calificado capacita a los facilitadores de justicia. Los operadores de justicia a través de los jueces de paz puedan con el líder comunitario que se le llama facilitador resolver los problemas y evitar lo que se conoce como llenar de juicios los juzgados que bien se puede resolver en esas comunidades. El consultorio jurídico gratuito funciona desde 1968. Fue creado por una iniciativa de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas en donde ellos sentían la necesidad de llevar esa teoría aprendida en la facultad a la práctica. Esto ha permitido que los estudiantes en su momento, profesionales del derecho ahora o futuros profesionales, se sientan orgullosos y satisfechos de poder servir a la sociedad. Estoy muy satisfecho, no solo con las instalaciones físicas, que son excelentes, nuevas, es un verdadero éxito de la universidad. Para más información visite la página web www.consultoriojurídicogratuito1.org o llame al teléfono 2257-3695. El consultorio jurídico, además de formar profesionales con conciencia social, resuelve gratuitamente conflictos en las áreas del derecho laboral, de familia, civil, administrativo, violencia doméstica, contencioso, administrativo e interposición de recursos. Actualmente cuenta con alianzas estratégicas con organismos internacionales como la cooperación española USAID y la OEA. Todo para capacitar de la mejor manera a los profesionales hondureños y que impartan una óptima justicia en el país. La rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos, no ha escatimado esfuerzos para que el consultorio jurídico mejore su calidad de enseñanza y atención al público, por lo que está planificando crear a corto plazo las cabinas jurídicas móviles en los departamentos del país con mayor densidad poblacional, con la finalidad de que muchas más personas puedan defenderse de las injusticias de que son objeto por el simple hecho de ser pobres. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.